Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal, soy George, bienvenidos a un nuevo episodio de unboxing de Dragon Ball, traemos unas compritas de Dragon Ball y bueno, ya lo estáis viendo, es el número 13 de la revista The Boing, que bueno, para aquellos que no sois de España, pues tenéis que saber que Boing es el canal de televisión que se encarga de maltratar a Dragon Ball, de emitir Dragon Ball, disculpadme lo de maltratar, pero bueno, yo no soy muy partidario de esta cadena televisiva por todo lo que conlleva, que seguro que algo habréis oído en algún momento, ¿no? Cambios en los horarios de emisión de Dragon Ball que no son comunicados, ¿no? Y te tienes que enterar por la parrilla televisiva, ¿no? Por todo lo que van a echar, si no, no te enteras de que han cambiado el horario, la censura a la que se ve, bueno, envuelto Dragon Ball, ¿no? Una censura en muchísimos casos, por no decir todos, totalmente injustificada y absurda, ¿no? Una celebración de los episodios que no merecen, vamos, que no tienen sentido para nada, ¿no? Y bueno, un sinfín de cosas que si nos ponemos a debatir sobre cómo está tratando Boing a esta serie, a Dragon Ball Super, pues bueno, no acabaríamos. Sería un vídeo totalmente enorme, súper largo y bueno, en fin, no es el tema a tratar. El tema a tratar es la curiosidad, ¿no? La curiosidad de que Boing, fijaos, que está tratando como el culo, tratando súper mal esta serie y le da una portada en la revista número 13 y no solo le da una portada, sino que también nos incluye un par de sobres que estáis viendo aquí, un par de sobres de una nueva colección que va a sacar al mercado español Panini y que bueno, pues vamos a ver, son cartas, ¿vale? Coleccionables en lugar de cromos, ¿no? De stickers, como vimos que fue la anterior colección, ¿no? La de Dragon Ball Super que también vino de la mano de Panini. Evidentemente la revista, al ser de Panini, ¿vale? La patrocina Panini, lo veis aquí, yo no sé si se puede observar, ¿eh? Es de la serial de Panini y revistas, ya sabéis que Panini tiene Panini Comics, Panini coleccionables, Panini y revistas, ¿no? Y en este caso, pues bueno, evidentemente yo creo que ha sido la propia Panini la que ha decidido que en la revista de Boing apareciese esta portada. No obstante, vamos a abrirlo porque no solo es la portada, ¿vale? Sino que también incluye un póster, en fin, vamos a ir abriéndolo e igualmente vamos a abrir las cartas coleccionables. Aquí como veis, este número 13, pues nos trae un juego, ¿vale? De parchís que bueno, pues evidentemente vamos a intentar sacarlo del cartón. Más que nada, pues bueno, ya que estamos con la revista pues bueno, aquí lo tenéis, ¿no? Es este parchís, ¿vale? Con los personajes de las series que tienen emisión actualmente de Boing, ¿no? Aquí tenemos Ben 10, aquí tenemos Los Osos, ¿no? No sé cómo se llama esta serie, la de Goomba, la allí y aquí la de las supernenas y evidentemente por aquí detrás, pues bueno, aunque no se vea demasiado bien, pues tenemos el juego de La Oca. Evidentemente sin rastro de Dragon Ball por ningún lado, ¿eh? Nada más que nos promocionan esas cuatro series televisivas, bueno, y este, este de aquí, no sé cómo se llama, ese no es el Tito Yayo, no, el Tito Yayo es otra. Bueno, en fin, que no vemos por aquí absolutamente nada de Dragon Ball, ninguna casilla especial que le den un poquito de promoción a Dragon Ball, ¿no? Dirán que ya se lo están dando con la revista, bueno, en fin, esto no nos interesa demasiado Fuera, tomad por saco Y ahora vamos a coger la revista Para ir viéndola un poco mejor Ya habéis visto un poco la contraportada Que efectivamente, pues la contraportada, vamos a quitar esto, fuera Aquí tenemos la portada Vamos a intentar que los brillos, ¿eh? Como siempre digo Vamos a quitarle el plástico También, ¿vale? Aquí tenéis la contraportada Que promociona la película de Dragon Ball Broly ¿Vale? Dragon Ball Super Broly Vamos a quitarle el plástico para verlo todo, todo mejor Buena, plástico hecho Y los sobres, de momento, los vamos a dejar ahí a portadas, ¿vale? Vamos a ver un poco más la revista Que es lo que contiene esta revista de Dragon Ball Vemos aquí a Goku en portada, Goku aún más fuerte Y bueno, vamos a ver aquí un poco el índice Igualmente Panini promociona la colección de cromos de la liga de fútbol ¿Vale? Adrenalin Y bueno, pues aquí tenemos el índice de la revista Un índice que ya de por sí choca mucho, ¿no? Aquí tenemos a Goku y a Vegeta ¿No? Parece que es Goku, a lo mejor no es Goku Quien hayáis visto la película de Broly Yo es que no sé absolutamente nada y no la he visto todavía Pero bueno, a lo mejor este no es Goku Pero sí, es Goku y Vegeta Así en formato chiquitín de niños En chibi Y luego vemos una curiosidad, ¿no? Que aquí en la 12, supongo que será la página 12 Dragon Ball FighterZ La película, ¿no? Bueno, en fin Quien ha escrito el índice tiene bastante poco interés en lo que es Dragon Ball ¿No? Y bastante poco conocimiento Dragon Ball FighterZ es el videojuego No puede ser la película, ¿no? Bueno, quizás sea un error Simplemente de... Bueno, una errata, ¿no? Y bueno, aquí vemos que tenemos un concurso de Dragon Ball Bueno, vamos a pasar y vamos a buscar El tema de Dragon Ball, ¿no? Porque aquí vemos New Super Mario, bueno, de videojuegos Hablan de videojuegos Nunca he comprado una revista de... De Voy O sea, que no sé tampoco cómo será Bueno, Alita, Ángel de Combate Mira, nos hablan de Alita, de la película Bueno, de momento nada de Dragon Ball Y bueno, pues aquí ya llegamos Que efectivamente Pues ya tenemos aquí Dragon Ball Broly ¿Vale? La película de Dragon Ball Super Y nos dice Dragon Ball Super La nueva serie protagonizada por Son Goku Presenta su primera película Y no podía ser más espectacular Yo no sé si seguir leyendo O no seguir leyendo, ¿no? Pero bueno, en fin Esto seguramente tenga spoiler a saco Y voy a pasar de leerlo Porque además incluso a lo mejor Nos encontramos alguna confusión Y algún dato erróneo Que ni siquiera merezca la pena ni mencionarlo Por ser quienes son Así que nada Pasamos la información Y bueno, este es el concurso de Dragon Ball ¿Vale? Es el Dragon Ball Fighter En el videojuego Tanto para Playstation 4 como para Nintendo Switch Y te dice que Hagas un dibujo de Goku Que escribas un diálogo dentro de un bocadillo de texto Y que lo envíes Bueno Y así participas en el sorteo En fin, yo creo que ya no hay nada más Que relacionen O que tenga relación o algo que ver con Dragon Ball Vamos a pasarlo así rápido Y aquí vemos el póster ¿Vale? Este póster sí Que es un póster de Dragon Ball Broly De la película ¿Vale? Muy bien La verdad es que en este aspecto Muy bien Estupendo Aquí vemos un cómic de Gumball Por lo que parece ser Que bueno La verdad es que la serie de Gumball Alguna vez Antes de verme Dragon Ball ¿No? En Boing Sí que la he puesto Y sí que me la he visto Aquí tenemos un evento ¿No? Que hablan de un evento El universo Dragon Ball En un evento único Exposiciones, concursos Y muchos más Se viene en la vaguada de Madrid O sea, esto vamos con retraso Porque este evento Ya fue hace Por lo menos hace un par de meses Quiero recordar O sea que bueno En fin Vamos hasta tarde Lo mismo sigue Y lo mismo me tengo que tragar mis palabras Y lo mismo Sigue el evento en la vaguada Pero me extraña mucho Y lo dudo mucho Y en fin De Dragon Ball No hay nada más Ni se les espera Así que bueno Pues esta es La revista de Boing Me gusta más dejarla Así De este lado ¿No? Y bueno Pues ahora Vamos a abrir estos dos paquetitos De cromos De cromos ¿No? De tarjetas ¿Vale? Son Son pues bueno Pues eso Que os he comentado ¿No? La nueva colección De Panini En este caso Me han tocado los dos sobres Exactamente iguales ¿Vale? Sabéis que normalmente Las imágenes de los sobres Son diferentes ¿No? Pero bueno Me han tocado Pues eso Las imágenes iguales Pero bueno No pasa nada Vemos aquí Yo no sé si vosotros Lo podréis leer Bien A ver si la cámara Medio enfoca Y no hay demasiado reflejo Bueno yo no sé Si lo podéis estar viendo Colección de 180 cartas ¿Vale? 128 son Cartas base 25 son Cartas spark 18 serán SD cards Y 9 son Ultra cards ¿Vale? No sé si ahí Lo podréis estar leyendo Si quiere enfocar la cámara Si no quiere haber reflejos En fin Bueno ya os lo he dicho ¿No? Y se compone de 180 cartas Lo que no veo Es que ponga El precio De cuánto va a cobrar Cuánto va a cobrar No Cuánto va a costar El sobre ¿Vale? El sobre creo que son 5 5 cards Lo que tendremos En cada una sobre Y bueno Pues vamos a proceder A abrirlo ¿Vale? Me vais a permitir Porque no quiero romper Demasiado el sobre ¿Vale? Me he traído yo Por aquí una herramienta Que son Nuestras amigas Las tijeras ¿No? Y vamos a pegarle Un tajito Para tratar de Evitar romper el sobre ¿Vale? Y bueno Vamos a ver Que es lo que nos toca Aquí ya no hay nada más Y bueno Pues aquí tenemos Las primeras cards Bueno Vemos aquí una card De Wish ¿No? Esto es Wish Parece que está cortada ¿No? Parece que esto a lo mejor Forma varias imágenes ¿O no? Simplemente es así Vemos que tiene El número 172 Vamos a ir poniéndolas Por aquí Vamos a quitar las tijeras Del momento que no las vamos a usar Bueno Tensión ¿Vale? Vemos que es una carta Un poco especial Vemos que tiene por aquí Como unos brillitos Unos brillis brillis ¿Vale? Y parece que es nivel 37 Esta es una spark card ¿Vale? Es una de las especiales Y por aquí detrás Nos dice que Ten No sé si vosotros Lo podéis estar leyendo Es uno de los humanos Más fuertes de la tierra Y no se esconden Cuando el planeta Está amenazado ¿Vale? Pues aquí tenemos A Ten Shin Han ¿Vale? Aquí tenemos a Bu Que vemos que es 64 level Y esta es una SD card ¿Vale? Aquí la tenéis Yo no sé si podéis ver Que efectivamente También tiene Grigi Brigi Por aquí ¿Vale? Pero es diferente Al de Ten Shin Han Y aquí encima Tenemos El logo de Dragon Ball Yo creo que todas las cartas La lleva Bueno ¿Y aquí qué nos dice? Nos dice algo Nos dice que El rechoncho y divertido guerrero Emplea sus poderes mágicos Durante la batalla Bueno Pues aquí las tenemos Vamos a ir poniéndolas Por aquí Mejor Ahora aquí tenemos Del universo 2 Ah mira Curiosamente Aquí vemos el nombre ¿Vale? Y vemos A qué universo Pertenecen ¿Vale? Esta Debe de ser una Card Normal ¿Vale? Que se transparenta Ya lo veis Y aquí tenemos A la diosa de la destrucción Del universo 2 De todas formas Vamos a leer Dios de la destrucción De aspecto femenino Y le gustan las cosas hermosas Y canta El esplendor del poder del amor En el universo 2 Pues ahí Tenemos a Geles O Eles No sé exactamente Cómo se pronuncia Y bueno La última carta Pues tenemos aquí A Son Goku Super Saiyan Dios Super Saiyan ¿Vale? Este no nos pone De qué universo es Porque Ya sabemos Que es del universo 7 ¿Vale? Y es una carta Pues normal ¿Vale? Aquí nos dice Conforme aumenta su poder Goku Es capaz de derrotar A los enemigos Más y más poderosos Bueno Evidentemente Esta colección Va a estar basada En el torneo del poder ¿Vale? En ese arco argumental Con lo cual Pues bueno Bastante interesante Porque no lo habíamos visto Hasta ahora Tampoco En los cromos En los stickers Que sacó Anteriormente Panini Que fueron Basados en Las dos primeras sagas ¿No? En la presentación De Bills ¿No? En la batalla De los dioses Y en la resurrección De Freezer ¿No? Era lo que estaba basado Los stickers Que sacaron En la anterior colección Y bueno Vamos a abrir El segundo sobre ¿Vale? Perfecto Vamos a quitar El papeluco este Vamos a dejarlo Por aquí Y vamos a ver Que nos toca Que cartas nos Nos toca Esto lo dejamos Por aquí Así Y bueno Vamos a darle la vuelta Porque esto va Por aquí Bueno Fijaos Nos ha tocado A Bills O a Virus ¿No? Es el número 174 Yo no sé Si esto va No Digo A lo mejor Va a continuación De la de Wish ¿No? Así Una imagen Parecida No sé En fin Eso ya lo veremos Cuando tengamos El álbum Que supongo que será Un Pues no lo sé Un archivador de cartas Supongo yo Que será Y bueno Pues aquí tenemos a Zenosama ¿Vale? Aquí tenemos El nombre Vemos que es Esta es una Sparkard ¿Vale? Es una Sparkard Que hasta ahora Nos había tocado Sparkard A Tensian ¿Vale? Y aquí tenemos A Zenosama Perfecto Vamos a leer Vamos a leer Lo que pone aquí detrás En Bills no ponía nada Pero aquí sí Aquí nos dice El rey Zeno Tiene el poder De eliminarlo todo Instantáneamente En todos los universos ¿Vale? Yo no sé Si está enfocando algo La cámara Pero bueno Ya os lo leo yo ¿Vale? La siguiente carta Es una SD Card Es una SD Card ¿Vale? Que esta SD Card Pues vemos que es a Krilin Y le tenemos en formato Chibi En formato cabezón Más o menos igual que Boo ¿No? Estas SD Card Pues debe de ser Que son en formato Chibi Ya lo veíamos En el álbum De Panini En el De los stickers Que también había una sección Donde tenían A los personajes Donde teníamos a los personajes En formato chibi Y aquí nos dice Krilin Es un tipo afable Sacrificado Y tanto Porque anda que no muere El pobre mío Y que siempre va de cara Por eso cae bien A todo el mundo Bueno Pues aquí tenemos a Krilin ¿Vale? Igual aquí Krilin No pone Le pone el nombre Yo no sé si enfoca Enfoca Pero no pone a que universo Pertenece Porque obviamente Todo el mundo lo sabe ¿No? Aquí nos vuelve a salir Goku Goku en Super Saiyan ¿Vale? Ahí le tenemos Goku Super Saiyan Igual Aquí Vamos a ver que dice La tarjeta Por detrás A Goku le encanta entrenar Ya que es su pasión Ya que su pasión Es hacerse más fuerte Hasta superar Sus límites ¿Vale? No enfoca la cámara Pero bueno Para eso Os lo estoy medio leyendo yo Cámara Es igual ¿Vale? Y ya por último La última carta De este sobre Pues tenemos a Trunks De niño ¿Vale? En carta normal Y vamos a leer Que dice de Trunks Pues dice que El mayor deseo de Trunks Es lograr la aprobación De su padre El frío De Jeta Bueno Y aquí tenemos Pues esta apertura De estos dos sobres Esta revisión Así de De paso rápido ¿No? De la revista De De Boeing Y bueno Pues este inicio De colección Que veremos En un futuro No creo que tarde mucho En llegar esta colección Esperemos que llegue rapidito Que llegue pronto ¿Vale? Y bueno pues chicos Esto ha sido El vídeo de hoy Espero que os haya Molado Siempre os agradece Vuestro apoyo Ya lo sabéis Y nada Pues nos vemos En el siguiente vídeo Chicos Cuidaros mucho Chao Adiós